Rubén Ángel Berumen Ramírez, fomento al deporte. El trabajo que hemos hecho durante todo el proyecto de nuestra vida dentro de la charrería es muy importante, pero creo que lo más importante es el hecho de que a la charrería se le tome más en cuenta ya como un deporte federado y más que nuestro deporte nacional por excelencia. Pues es un agradecimiento al gobierno del estado por todo el apoyo que hemos recibido en la charrería y en mi persona por un lado y por el otro, pues invitarlos a que se acerquen más a participar ya sea dentro de la charrería o en cualquier tipo de deporte. Su amigo Rubén Berumen Ramírez, por aquí estamos a la orden del Instituto del Deporte.